¿Quién escribió la historia? ¿Quién dibujó el mural? ¿Quién decidió que en todo documento yo me quiera lucir por igual? ¿Quién relató este cuento que no se nos incluyó? ¿Quién fue volando a Lucía en un tiempo y poco a poco la olvidó? ¿Quién fue el que me comentó? ¿Quién lo quiso ocultar? ¿Quién incertó en cada pensamiento a Lucía y ignorar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!